Hola Mateo, se me olvidó sonrisa. Hola. ¿Dónde vas? A entregar las bolsas. ¿Para tu fiesta? Para mi fiesta. Va, vas para la casa de tus amigos. Sí. Va, pues ahorita vamos a ver un poquito el camino y nos vamos a enfocar toda la casa por motivos de seguridad. Exacto. Bueno, a verlo así, saludo ahí. Hola, saludos, bendiciones. Hola. Hoy vamos a hacer a las bolsas para echar a los amigos a la casa. Sí, vamos a ir a entregar las bolsas para la actividad de Mateo. Ahí va Mateo con todas las medidas de seguridad, careta, mascarilla. En realidad que se pueda respirar. Sí, aquí que siempre va el gel, ¿verdad? Para cada vez que se baje, pues tiene que echarse el gel en las manos. Nosotros vamos todos con mascarilla. Vamos a seguir ya cuando estemos cerca de las casas. Bueno, aquí vamos. Ya hay camino. Hay bastante tráfico porque estamos en la hora de que todos retornan a sus casas. Entonces, aquí vamos. ¿Por qué los señores ponen las máscaras? Entonces, aquí voy grabando todavía, miren gelos y dando ahí sus opiniones. Que se me va a escuchar rara la voz. Y la lista está cerrada para que hagan coronavirus. Sí, mi amor, el listo está cerrado. Aquí nos podemos quitar esto, miren un rato. Gracias a la mía de San Miguel. Entonces, vamos a empezar. Ahorita vamos a ir a ver, una, dos, tres, a cinco niños. ¿Va a matar? Sí, cinco niños. Cinco, porque en realidad son seis. Los del grupo más Mateito son siete niños. Que si esto no estuviera, les aseguro que estos niños hubieran venido a mi casa esta vez. Pero por todo lo que está pasando, pero de igual manera hay que encontrarle el lado a todo. Y así lo estamos haciendo. Entonces, vamos a seguir más adelante. Ya estemos más cerquita todavía. Bueno, aquí estamos llegando ya a la primera casa. Pues no dijeron que había ningún código ni nada. Estamos aquí ya, solo que vamos a paucinar ahorita a la hora de ingresar porque nos piden datos. Y eso pues no los podemos dar a conocer. Pues aquí estamos ya, esperando poder entrar. ¿Seguro? Sí. A mi favor, entonces. Bueno, vamos a poder entrar. Gracias. No es tan niño, pero lo vamos a dejar. Espérense, mi amor. Ay, ¿por qué sé? Con el guardia de seguridad. Mira, él se va a quedar con la bolsa para entregársela. Esperemos que no. Porque al parecer andan haciendo algunas diligencias. Entonces, vamos de salida otra vez. Aquí casi están cerca todos. Ahorita les voy a enfocar aquí. Voy a separar acá un poco porque así hasta... Yo vengo en la parte de atrás. Sí. Porque Mateo está adelante porque él es el que se va a bajar a entregar. Entonces, ya yo ya había hablado con la mamá del niño y ella me dijo que iban a salir, pero que ya a esa hora posiblemente estaban de regreso, pero no. Entonces, como ya habíamos avisado, no estamos caiendo de sorpresa. Entonces, ella pues le dijo al policía que él los recibía. Pero de Castillo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a otra residencial a entregar. Aquí no es. A entregar otra encomiendita. Miren aquí. Hay varias residencias. Aquí no es. Aquí hay otra. Pero no puedo voltear porque... Yo he visto sus cajas. Aquí atrás, entonces, cuesta mucho enfocar todo desde aquí atrás, no como ir adelante. Cuando fuimos a la casa de uno... Ya van muchos a pie o en carro a sus casas. Entonces, yo conozco por dónde están. De aquí salen muchas personas porque trabajan en casas. Entonces, salen muchas personas a pie y de carro, ¿verdad? Ay, Dios mío, aquí... ¿Qué moto? Está componiendo. Continuamos en un momento. Bueno, aquí estamos. Ya entramos. Gracias a Dios, aquí sí estaban. Entonces, estamos entrando. Miren qué bonito es el fondo de... 6, 17, lado izquierdo de la casa. Están viendo un fondo bonito de una montañita. Lado izquierdo. Entonces, aquí... Estamos viendo... La entrada... Miren, ya algunas casitas por aquí también ya están decoradas. 6, 17, ¿no? 6, 17. Aquí no habíamos... ¡Miren las luces! Venido. Entonces, nos están... Miren qué bonitas las luces. Hola, miren aquí. ¡Hola! Y hay varias casitas... Decoradas. Y aquí el... ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Está bien la vuelta? Espérense, vamos a... ¡Oh, Dios mío! Ya llegamos a la casa. Ahí nos está... De niño ni lo habíamos conocido. Pobrecito, Dani. Está en la casa de él y ya está decorada. ¿No? ¿O sí? ¿Cuál es? ¿Está bien? Bueno, Mateo, busca ya la bolsita. Ya la tengo. Déjala, dale que enlazca a tu papá. Papá, déjate y saluda a tu amigo sin quitarte de ninguna manera nada. ¿Y yo? No, mi amor. Tú no. O sí, desbloqueame, por favor. Sí. Estamos con sus amigas. Bueno, ya salimos. Seguimos aquí en la búsqueda. Solo que ahorita no es complicado. Hay unas estacionadas. Es el tráfico, ¿verdad? Sí. Ahí me compré una millón. Y de hecho ahorita creo que se nos va a complicar porque ese sector de ahí cuesta. Ay, sí, ahorita para donde vamos sí se hace bastante tráfico porque aquí en la capital para supuestamente que avancen mal los carros, tapan la vía un rato para una dirección. Y después nos dan acceso, pero sí pasa tal vez como unos 20 minutos o dos. Ah, sí, a veces quiere ganas ahí estar esperando, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ya dejamos dos. Aquí solo hay que tener paciencia. Sí, ya dejamos dos encomiendas. Faltan tres. Vamos a seguir. Aquí vamos. Miren cuando empezó, cuando estaba la cuarentena y todo eso ni carros había más. No, porque como estaba a esta hora ya no se podía circular. No, ya era toque de caer. Ah, pero los primeros días a las cuatro ya no se podía circular, después a las seis, después a las nueve. Oye, oye. Ahora pues. Dijo el TikTok, se acabó la cuarentena, pero no. Se acabó. Adelante, adelante les vas a enseñar unas ventas que están haciendo ya la gente por las épocas. Ahí están. ¿De qué ventas, de qué? Son unos como robos con bolsas. Ahí están. Ah, sí, miren. Ah, bueno, aquí en la cámara todavía no. Pero qué chile, o sea, como unos globos con unas luces. No sé si... Bueno, continuamos porque aquí vamos a empezar el tráfico. Bueno, pues, continuamos entonces. Bueno, ya estamos en otra casita. Ya estamos llegando a la otra casita. Solo que aquí el sistema de... ¿Cómo se llama? No lo puedo enseñar porque está oscuro, pero está bien lejos. Aquí ya no puedo escapar. Entonces, les voy a enseñar ya cuando vayamos entrando ya a las cuadras. Bueno, aquí vamos. Estamos entrando... a otra casa. Bueno, entonces... A ver, aquí... ¿Dónde hay como una tiendita? ¿Dónde hay como una tiendita? Sí, aquí en la esquina para arriba. Sí, tu papá acaba de venir hace poco. De aquí también nos dieron algunas ayudas también que se llevaron. Por eso el dos sí sabe. No se le olvidó. Pues debe de haber un estilo tiendita, diciéndole que triste. Entonces, estamos llegando. ¿Ya tienes lista la bolsita, Mateo? Sí, ya tengo su bolsita. Entonces, ahí le das la canasta a tu papá y te bajas, ya sabes, de codo o de puño, nada más. A ver si puedo parquear por aquí, porque aquí, aquí como cuesta... Están ya bien decoradas, cada día más las casitas ya. Ay, que iban niños cruzando. Ya vamos a decorar nuestra casa, que nuestra casa está decorada. Entonces, aquí vamos, ya vamos, ya vamos. ¿Aquí? Ay, Dios, bueno. ¿Será? Sí. Bueno, llegamos. Vamos a esperar que Mateo llegue y entregue su bolsita. ¿Tiene el carro? Bueno, aquí vamos para la penúltima casita. PIXO, PIXO. Miren, aquí pueden ver que sí, la capital es caos, tráfico. ¡Pap, placerá, loco! Pareciera que anduéramos bien lejos, pero la verdad es que no, AUSI. Siempre es por nuestro sector, vamos. Bueno, mucho tráfico, aquí toda la capital, no es igual que en el campo, aquí es tráfico, tráfico, motoristas locos. El pobre campero, el pobre campero corriendo con su pollo ya para entregar. Bueno, estamos por llegar. Estamos por llegar, cuidado, siempre hay que ver que no hayan motoristas. Yo como tengo ratos de no salir, a mí me estresa todo esto. Vamos, miren qué bonito, como se llama, tienen ahora un arbolito ya en estos lugares, ya están decorando sus... Entonces, vamos a ver más adelante. Bueno, aquí estamos ya, ahí hay unos niños, miren, miren, ahí está la mafia. Yo creo que es aquí adelante, pero aquí está muy oscuro, fíjense que vamos. Vamos a tener que... Ahí, aquí está, aquí es, ahí es donde habría. Aquí estamos, miren. Buenas noches. Hola, Mario. Vaya, mi hijo. Hola. 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 Estamos enseñando... Perdónen que cortamos porque estaba muy oscuro allá donde andábamos. Entonces, ahorita les estamos enseñando un poquito del centro comercial. Miren. Qué raro que no está el árbol. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Bueno, estamos ya llegando a la última, al fin. A la última casita. Bueno. Ay, ya estamos cansados ustedes, tanto tráfico. Bueno, seguimos cuando ya estemos dentro en las calles. Mami. Bueno, en la última casa no nos contestaron. Dos veces llamamos y nada. Entonces, quedó pendiente. Por eso ya no les mostramos. Ya estamos de regreso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y, bueno, esto solo es el principio. Mateo, no te quites. Esto es el principio de lo que vamos a hacer primero Dios. Le damos primeramente las gracias a Él. Porque estas cosas tan especiales serán gracias a Dios siempre. A Él hay que darle siempre la gloria y la honra en lo que hacemos. Bueno, entonces, aquí terminamos ya. Espero que les haya gustado el recorrido. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Hasta la próxima.